Hola a todos, soy Tosfía y soy parte del proyecto de reintroducción del guacamayo rojo de Rehualdín, Argentina. En este momento estamos en el norte de Iberá, en la Reserva Yerbalito, a punto de suplementar a los guacamayos rojos que se encuentran en pleno proceso de independizarse. Esta es una de las actividades que realizamos a diario para reintroducir a esta especie que ha desaparecido de Argentina hace más de 150 años. El guacamayo rojo es un símbolo cultural para el norte de nuestro país. Ver y escuchar a los guacamayos mientras se revuelvan en Iberá es un espectáculo que alegra a toda la comunidad. El turismo de naturaleza es un motor importante para las comunidades locales. El guacamayo rojo es una pieza fundamental en este motor y en particular para su ecosistema, ya que dispensa semillas y ayuda a mantener vivo el bosque. Gracias a tu apoyo en Air Today, traeremos más especies claves para esta región, como el muitu, la paca y los hormigueros. Lento pero firme Iberá, vuelve a convertirse en un ecosistema completo, sano y en funcionamiento. Y todo eso es gracias a vos, seguí apoyando y proteger a la naturaleza con Air Today.